Actualidad, CUT El presidente de la CUT, Francisco Martés, presenta el editorial de hoy, 11 de febrero de 2023. Editorial Con la participación de 120 dirigentes y dirigentas sindicales, ha concluido la 72 Junta Nacional de la CUT. Sin duda, una de las juntas más importantes por la trascendencia política que vive el país. El 8 de septiembre del año pasado hemos entregado nuestra agenda laboral al gobierno, que consta de 8 proyectos de decreto, 11 proyectos de ley, el estatuto del trabajo, la reforma pensional y criterios de voluntad política para acelerar la justicia laboral en nuestro país. Hemos entregado a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales el articulado de nuestra propuesta de reforma laboral, el articulado de reforma pensional, los cuales para nada le han gustado a los empresarios, porque en ellos aspiramos a recuperar los derechos perdidos en los últimos 30 años, que han deteriorado la calidad de vida de los trabajadores y del pueblo colombiano y no han solucionado los graves problemas como es la informalidad laboral y el desempleo. Hoy tenemos la oportunidad de que esto cambie, de que esta realidad que ha negado derechos se transforme en algo positivo para 25 millones de trabajadores en Colombia. Y es la propuesta de un estatuto del trabajo y de una reforma pensional que serán llevados al Congreso de la República por el presidente Petro, recogiendo las aspiraciones de los trabajadores y trabajadoras. También se radicó el pasado viernes 10 de febrero el proyecto de ley de salud que recoge nuestras principales aspiraciones, no a los intermediarios innecesarios. Fortalecimiento de la red pública hospitalaria, un modelo de salud haciendo énfasis en la prevención y no en la curación y, por supuesto, atacando la informalidad laboral. Esta Junta ha decidido que se va a movilizar pacífica, masivamente, en defensa de las reformas democráticas que tanto reclama el pueblo colombiano. Por eso los invitamos a que el próximo 14 de febrero, a lo largo y ancho del país, nos movilicemos pacífica, pero beligerante y masivamente, en los sitios donde siempre lo hemos hecho, a defender las reformas democráticas en materia de salud, pensiones y laboral del gobierno de Gustavo Petro.